Tenemos, os presento a las compañeras Bárbara Ruiz y Susana Mangana, que son las docentes de este curso de mediación intercultural con comunidades musulmanas, en sociedades musulmanas y con desde la perspectiva de género y un poco trabajar las corrientes de los feminismos islámicos y bueno, como habéis visto, pues un curso que está inserto dentro de nuestro programa de digitalización de los fondos Next Generation, en el que se proponen formaciones que entendemos van a mejorar nuestra misión, nuestra visión, nuestros programas y justo en un contexto donde, pues bueno, yo creemos que es muy necesario, ¿no? En un contexto geopolítico, internacional, local es muy necesario trabajar la islamofobia y todos estos delitos de odio que vemos desgraciadamente que están aumentando, ¿no? Entonces, antes de que pasarles las palabras, os comento que, bueno, hemos estado comentando previamente, hemos subsanado algunos errores de edición del curso, de los módulos online, porque no nos habíamos dado cuenta que, bueno, nos dimos cuenta, pero lo han tenido que subsanar en este momento. El módulo que imparte Susana, de feminismo islámico, habíamos subido una cuestión de edición, ya están subidos los vídeos que corresponden a cada uno de los epígrafes, porque se había subido el mismo archivo, cosas que nos pasan a todas en las ediciones. Así que, bueno, les paso la palabra a ellas y, si os parece, os explicarán la metodología de esta sesión y luego imagino que abrimos un espacio de preguntas y de sugerencias de esta formación. Espero que la formación esté resultando de interés. Yo creo que ellas son expertas en el conocimiento del islam y de cómo aterriza el islam en las diferentes sociedades, cómo tenemos que entender lo que estamos viendo en el curso, cuál es la realidad geopolítica y social y cultural de las sociedades islámicas y de las comunidades musulmanas y cómo impacta esto también un poco desde el rol de las mujeres y desde el enfoque de género para luego nosotros desgranar, o sea, realmente trasladarlo a nuestra práctica. Obviamente estábamos hablando que la singularidad de casos individualizados es inabarcable, pero un amplio y vasto conocimiento de las comunidades musulmanas, pues son muy necesarias. Así que le paso la palabra y os presento a Bárbara Ruiz y a Susana Mangana. Tenéis la palabra, Bárbara. Gracias. Gracias, Inma. Buenos días a todos y a todas. Nada, gracias por conectaros hoy porque así ya también nos ponemos caras y tenemos una oportunidad de interactuar que yo creo que es quizá lo más interesante, de cuando una persona quiere formarse o quiere ampliar sus conocimientos, pues intercambiar con otras personas es sin duda el mejor método. Nada, deciros que efectivamente se han subsanado los vídeos del módulo 3 porque parece ser que se había colocado el mismo vídeo repetido, pero ya tenéis disponibles los vídeos correctos. Disculpadnos por esto. Y ahora, bueno, pues os voy a presentar a mi compañera Susana, que se va a presentar ella y vamos a entrar, vamos a abrir un debate, bueno, para ver qué aportaciones ha habido del curso que os han significado y que os han sido de utilidad y también estoy segura de que tenéis algunas dudas concretas que podemos comentar. Pues Susana, te paso. Muy bien, gracias Bárbara. Bueno, pues un gusto saludaros a todos y a todas una vez más y nada, no sé si estáis desde dónde estáis conectados y seguramente eso me parece que es interesante saber si alguien está desde fuera de Andalucía. Entiendo que la ONG trabaja sobre todo desde allí, pero quizás varios de vosotros estáis fuera. Yo estoy en concreto muy cerquita de Bilbao, en el País Vasco. Soy de aquí, de Euskadi, pero hace muchos años que me considero una ciudadana del mundo, ciudadana internacional y hasta hace un año, año y medio, residía permanentemente en Montevideo, en Uruguay, la capital de Uruguay, donde también ejercí la profesión de docente y de investigadora, siempre vinculada al área del mundo árabo-musulmán y también con una pata y una mirada muy atenta a todo lo que, una vigilancia académica, como le suelo decir, sobre todo lo que ocurre también con procesos migratorios, que a nadie se le escapa que la mayoría de los inmigrantes o la mayoría de los flujos migratorios que llegan concretamente a Europa, pues provienen de países, la mayoría de ellos de condición o de profesión musulmana, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues esas son las áreas de mi conocimiento y donde me muevo. Actualmente estoy dictando clases en la Universidad de Deusto, en Bilbao. En Uruguay trabajaba también como directora de la cátedra permanente de Mundo Árabe e Islam en la Universidad Católica de Uruguay. Parece que esto del catolicismo es algo que es importante, pero no. Bueno, quizás tengo que decir también que es una mirada que tiene la educación jesuita que intenta hacerse extensiva a toda la población y abarcar también cuestiones que tienen que ver con el humanismo, lo espiritual. Yo creo que en ese sentido vale la pena destacarlo. Así que, bueno, también con experiencia de haber investigado y haber vivido por largas temporadas, largos años en Oriente Medio, concretamente residí seis años en Egipto, después he residido en Emiratos Árabes Unidos, una realidad social bien diferente, y luego también en Sudáfrica. Y diréis, ¿qué tiene que ver Sudáfrica con esto? Bueno, esto era por razones familiares, pero sí que hay presencia del Islam, sobre todo en Durban y en otras zonas donde llegaron trabajadores musulmanes de la India, por ejemplo. Entonces, siempre con una mirada puesta en comprender mejor la realidad muy multifacética de ese mundo musulmán que es muy amplio. Y que hoy, como también sabe mi compañera Bárbara, deberíamos incluir y debemos incluir siempre países que hasta ahora no estaban en el foco de la atención, que no son el epicentro cuando las noticias hablan del mundo musulmán, pero que sin embargo tienen población de mayoría musulmana como es Asia Central, por ejemplo, Kazajastán, Tayikistán o Azerbaiyán. Así que, bueno, me dedico a la docencia, a la investigación y también colaborando con Fundación Las Fuentes cada vez que hay oportunidad, desde que hicimos buenas migas, como se dice con Bárbara, y creo que tenemos las dos una mirada en ese sentido que busca también contrarrestar esa simplificación que vemos en los medios. O también, yo diría, esto es mío, no es de Bárbara, no se lo quiero endilgar a ella, pero cierto oportunismo que hay de periodistas que de repente escriben de todo y, cómo no, también se animan a hablar del Islam. Y si habéis leído los materiales veréis que hay muchas voces y podríamos haber incluido muchísimas más. Hay muchas miradas sobre temas que son siempre espinosos, como es hablar de la condición de las mujeres. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto requiere unos años, requiere una preparación, requiere ir a las fuentes, aprender árabe incluso, yo diría, u otros idiomas como el persa. Por ejemplo, un país que es muy importante, el corazón del Islam espiritualmente hablando del arte, yo creo que está todavía muy instalado en Irán, con lo cual, bueno, pues encantada de estar aquí con todas vosotras y de atender consultas y yo creo que la sesión de hoy habíamos consensuado con Bárbara que lo mejor no era volver a poner vídeos ni hacer más hincapié en lectura, sino darnos un espacio de ping-pong, de pregunta-respuesta y también que podáis ampliar lo que ya tenéis en los materiales, si tenéis alguna duda que no ha sido resuelta, pues poder plantear eso entre todos nosotros, ¿no? Por ahí van las cosas, ¿verdad, Bárbara? Me parece que lo podría pasar por lado. Sí, creo que esta sesión es especialmente importante para que las participantes tengáis el foro, o sea, tengáis la plataforma abierta para volcarnos nuestras dudas o cualquier sugerencia que queráis hacernos. Así que os vamos a pasar la palabra directamente, coger el micrófono como mejor os convenga y vamos a arrancar un debate porque como la sesión la tenemos programada para dos horas, estoy segura de que al principio nos va a costar un poco, pero luego nos vamos a soltar. Ah, pero Bárbara, yo si no hablan democráticamente elijo a alguien, ya verás tú. ¿Nadie tiene nada que comentar? Seguro que sí. Venga, vamos a empezar por Victoria, venga. Victoria Bermejo, venga, ¿no tienes ninguna duda? A ver. Sí, porque hay varias historias, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿habéis podido leer los materiales? ¿Os han parecido densos? ¿Os han parecido asequibles? ¿Se pueden entender? ¿Hay alguna voz, alguna cuestión que os parezca? O sea, esto a mí no me encaja mucho. ¿Qué dudas teníais? Por ejemplo, a partir de este curso, algo que nos decíamos con Bárbara, ¿habéis cambiado la mirada hacia el mundo musulmán en algo? ¿O seguís manteniendo la misma posición? Tenemos a una persona que pide voz. Muy bien. Venga, yo sé. Hola, buenos días. Mira, yo, a mí sí que me ha generado, o sea, que está muy bien, pero cuando ponen las partes del Corán en las que se habla de la extinción y de la circuncisión, la interpretación, me perdía bastante en la interpretación del Corán. Me he perdido bastante ahí porque era como, y se habla de tal versículo, de tal no sé qué, entonces, no sabría, o sea, yo entiendo que esto sería como una manera para nosotros poder trabajar con personas que sean del colectivo musulmán, mujeres, para poder trabajar desde el Corán, ¿no? Es decir, estas son las zonas que lo dicen, pero claro, como no lo comprendo yo, desde mi mundo yo no lo comprendo, es como muy difícil, se me hizo bastante difícil. Y otra cosa que también se me hizo muy difícil fue la lectura que nos mandaron del espacio rural y de las mujeres, porque claro, era todo en inglés, y el manejo personal, mi manejo personal para la traducción de un texto completo, pues me dificultó bastante el poderlo interpretar, ¿no? Porque, bueno, fue muy difícil. Bien. Eso, por lo tanto. Bueno, te agradezco. Joseph, intuyo que estás utilizando la cuenta de alguien más para conectarte, porque Joseph Quiroga quizás sí, pero Joseph no me suena mucho. ¿Es o Josephina? ¿O Josephina? No. No, es Joseph porque soy latinoamericana y allí tenemos nombres mixtos. O sea, los nombres no tenemos. Sí. Sí, mira, no había oído nunca. Bueno, un gusto, Joseph, de saludarte. No, es que me ha pasado muchos cursos que tengo de repente a alguien que se llama, no sé, Daisy, pero pone Roberto Fernando o Mario Quiroga. Y digo, bueno, no, se han quedado con esa cuenta. Muy bien, Joseph, pues la primera parte por lo menos te respondo yo, pero igual creo que lo importante no es un solo documento o quedarte con un solo tema. Es ver si a lo largo de todos estos materiales, a lo largo de todo lo que es el curso, has podido comprender o has adquirido claves, herramientas que te faciliten el poder empatizar, el poder colocarte delante de una mujer, de una persona musulmana, o también hombres, por qué no, y tener un conocimiento de cómo hay que tener una sensibilidad cultural, una sensibilidad también hacia temas religiosos, porque no siempre en Occidente, por lo menos en nuestras culturas, donde hay ese divorcio con la religión y el Estado, estamos dispuestos a comprender que para muchas personas la religión es algo que se vive en lo cotidiano, en gestos, en símbolos, en prácticas, en celebraciones. Entonces creo que eso es un buen recordatorio. Hablo porque comentabas lo del Corán y la circuncisión, que es la parte de uno de los módulos que yo dicto en el curso. A mí lo que me parece es que esas aleyas o esos capítulos, y seguramente estás haciendo referencia a los versículos breves, lo que viene a explicar, digamos, es que justamente el Corán no incita, no avala, no apoya esa circuncisión femenina. En el caso de la circuncisión masculina, igual que ocurre en el judaísmo, es una práctica que sí se entiende, que ya desde la época del profeta, el propio profeta, como que animaba a realizar esa circuncisión, que tiene que ver, y todos lo podemos comprender así muy claramente, con una época en la que no había las posibilidades de higiene que tenemos hoy día. Es decir, estamos hablando de tribus viviendo en el desierto, viviendo además en compañía de muchos miembros de la misma tribu, de la familia, pero también cerca de animales, con polvo, con arena. Entonces la falta de agua también muchas veces se hacía casi inviable. Eso es una medida profiláctica, es decir, la circuncisión viene a ser una manera de evitar en aquel momento de que pudieran tener algún tipo de enfermedad, como sabemos, o que hubiera una mala higiene en el varón. Obviamente que también es una práctica que está muy extendida, como ya he dicho, en todas las comunidades judías en el mundo. Con lo cual, si esto era algo que ya se hacía y fue algo que el profeta entendió que era óptimo recomendarlo, pues eso no lo sabremos, fuera de toda ideologización de los temas, ¿no? Lo que sí me parece es que es absolutamente necesario recalcar esta idea de que ni a todas las mujeres musulmanas se le practica la circuncisión de los genitales, ni todas tienen que vivir ese calvario. ¿Que todavía se practica? Sí, ciertamente que sí. Y en ese módulo hemos ido dando pautas para explicar y lecturas para también comentar que hay países, sobre todo en África, que es donde estaba más extendida, y no todos son países de mayoría musulmana, pero esa práctica de cortar, de la incisión, del tema de la infibulación copta, los distintos nombres y modalidades que adopta esta mutilación de genitales femeninos, pues se ha ido revertiendo esa práctica. ¿Por qué? Pues porque ha habido una concientización mayor de la sociedad, de las mujeres, de agentes sociales que han ido pudiendo hacer un trabajo silencioso, si se quiere, pero que ha ido horadando en la sociedad y que finalmente está mucho más maduro el tema. No quiere decir que ha desaparecido completamente, también se practicaba. Tú viniendo de Colombia seguramente habrás oído hablar de los emberapetá. Tengo entendido que hasta no hace mucho tiempo atrás esa práctica también se llevaba a cabo, porque es una forma de dominación masculina sobre la mujer, sobre el deseo y sobre el placer de la mujer. Por más que las personas que lo lleven a cabo no estén pensando que están realizando eso por esa razón, pero muchas veces es tradición, costumbre, y la costumbre ya sabemos que muchas veces es difícil de erradicar. Es mucho más fácil aprobar una ley que la sociedad y el pueblo se apropie del contenido de esa ley. ¿Se entiende lo que estoy trasladando? No sé, creo que si Joseph... Sí, sí, perdona. Y luego Joseph, en cuanto a la lectura, ahí contestará Bárbara seguramente lo del medio rural, pero por mi parte siempre digo lo mismo a mis alumnos. Bueno, hay una lectura que no te ha encajado, no te ha servido mucho. Eso, bueno, quédate con el tema del artículo y búscalo en castellano por otra vía, porque hoy en Google tenemos múltiples oportunidades. Pero bueno, es algo a tomar en cuenta también por nosotras a futuro. No sé si Bárbara quiere comentar algo. Sí, mira, bueno, encantada, Joseph. Bueno, con respecto a los textos coránicos. Los textos coránicos efectivamente son la base, pero no hay que olvidar que luego hay una interpretación de los mismos. Y en ocasiones también ocurre que hay textos coránicos que hay que leer en conjunción con otro. Entonces es muy curioso el tema. En el tema de la circuncisión masculina está ampliamente aceptada. En muchas instancias no se considera obligatoria, pero sí culturalmente recomendable. Y sin embargo, en el caso de la femenina, hay una disparidad enorme en el mundo islámico, porque ya habrás visto que esta práctica, que sí que está extendida en algunos países, no es aceptada en otro. Esto se debe a la interpretación, pero también al solapamiento con la cultura propia. Como ya desde el principio dijimos, el islam es una idea, pero que luego esa idea se interpreta y se integra en una sociedad y en una cultura. Y entonces, a veces se dan este tipo de contradicciones. Es cierto que la mejor herramienta para trabajar contra la ablación es tener de tu parte, obviamente, a los líderes religiosos, que son los que van a poder decir, esto no es correcto. Y esa es la forma de entrar, digamos, o de romper la creencia o el aferrarse de la población a la creencia de que eso es una imposición islámica y que es lo que hay que hacer. Pero incluso ya hemos visto, hay un vídeo en el que ya habréis visto que incluso aunque el clero o los alfaquis o los líderes religiosos musulmanes se posicionen en contra de la ablación e insistan en que eso no es una práctica islámica, ya habréis visto que la población continúa con la práctica y entonces lo que hace es justificarla utilizando otro criterio. Por ejemplo, es que si no, pues no voy a encontrar un marido, ¿no? O mi hija no va a poder casarse bien. Entonces, es cierto que podemos desmontar, hasta cierto punto, depende también de lo receptiva que sea la población, podemos desmontar esa asociación entre imposición islámica y ablación, pero lo que hemos visto que ocurre es que muchas veces se busca otra justificación social o cultural. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Pero desde luego, bueno, como ha explicado Susana, una cosa es el texto coránico, otra cosa es la interpretación del texto coránico y otra cosa, finalmente, es lo que la sociedad haga o cómo integre esa interpretación. Fijaros qué cantidad de niveles tenemos aquí, ¿no? Todo en torno a unas pocas palabras de un texto. Gracias. Gracias, Joseph, por romper el hielo. ¿Alguien más sobre este tema, ya que estamos hablando de la ablación y que es ciertamente un tema que también siempre choca mucho, ¿no? Y si estáis interviniendo con comunidades musulmanas o donde hay mujeres musulmanas, o también hay personas que vengan de África, donde esto está más extendido en Sudán o en países, bueno, pues del cuerno de África, podríamos decir, o incluso en Egipto, ¿no? En el sur de Egipto, muy próximo también, en Nubia, muy próximo a Sudán. Esto es una práctica extendida, pero, a ver, no quiere decir que no haya trabajo hecho, ¿no? Y sí que hay, tanto fuera de África como dentro de África, hay también líderes y lideresas que han estado haciendo un trabajo, como dije antes, bastante sigiloso, pero que ha dado resultados. También es verdad que es como un arma arrojadiza. Como dice Bárbara, hay otros líderes, por ejemplo, en el caso de Nigeria, me ha tocado estar con líderes religiosos de Nigeria en convenciones internacionales que apuestan por, bueno, ante el menor atisbo de crítica hacia la pérdida de valores, etcétera, en el mundo musulmán también, apostar al matrimonio de menores de edad o apostar a la poligamia y uno dice, ¿qué estoy escuchando? Estamos en una conferencia internacional. Pero sí, bueno, pero también es bueno escuchar y dejarles hablar y ver qué están pensando y cómo argumentan, cómo justifican esas iniciativas o esa adopción de esas resoluciones. Entonces, hay que moverse con mucho tiento, pero saber y conocer que no es una práctica que tiene un hadith sosteniendo esa práctica de parte del profeta, me refiero a un dicho, un hecho, una obra en vida del profeta, eso es importante, ¿no? Porque se desmonta ese mito. Bueno, es que lo dice el Corán, claro, si vamos a poner un caso paradigmático, vamos a Afganistán y resulta que hay cada vez menos posibilidades de alfabetizar a la población, de formar a las mujeres, a las niñas incluso, y entonces viene alguien y dice, no, a partir de ahora vamos a, por decir algo, estoy haciendo una barbaridad, pero vamos a empezar una práctica de, vamos a, hasta donde yo sé, no se practica la mutilación de genitales, en Irán desde luego que no, en Afganistán no he escuchado que esto se haga. Entonces, si ahora quisieran introducir esa práctica, y claro, hay personas que se pueden oponer, es muy fácil que digan, porque lo dice el Corán y ya está. Claro, si las personas que reciben esto no saben interpretar el Corán, no lo pueden ni siquiera comprender o leer en árabe, pongamos, pues entonces quedan muy vulnerables, muy expuestos. Pero en la medida en que vosotros y vosotras sepáis que esto no es una práctica musulmana, y en Arabia Saudí o en Bahrein o en Siria, por ejemplo, por decir países que son también de mayoría musulmana, sobre todo Arabia Saudí, ¿no?, con los lugares santos del Islam, esto no es una práctica común, ni se defiende, ni se puede argumentar a favor de la mutilación, al menos no oficialmente. Había una mano por ahí levantada, Bárbara, no sé si tú lo controlas ahí. Adelante, ¿eh? Ya doy paso. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? O preguntas, ¿eh? No tiene que ser en base a la lectura, si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Sí, Leila, sí. Sí, hola. Hola, Leila. Quería añadir a lo que estabas diciendo tú, Susana, tipo, a ver, yo también soy chica musulmana, y hay ciertos temas que se siguen relacionando con el Islam y no dejan también de darle como un halo negativo. Claro. Entonces yo, claro, al entrar a este curso y ver mi mutilación genital femenina, a mí no me representa para nada. No. Entonces diría, no sé, como replantear para otras transformaciones, otras cosas, tipo, separar estos temas, porque al final nos estamos dirigiendo a un colectivo de profesionales, ¿no? Que intervenimos con mujeres marroquíes, sudanesas, de todo tipo, y no sé cómo de separar las cosas, que sí que existen. Pero ahí tienes un punto, Leila, porque si estáis trabajando con colectivos, esa es la idea que nos transmitieron desde la ONG, a ver, cuando se trabaja con población, por ejemplo, sudanesa, este sí es una cuestión muy, muy fuerte, de hecho, la mayor parte del tiempo de los testimonios que yo he recibido en temas de mutilación de genitales femeninos son de mujeres sudanesas. O sea, la infibulación copta se ha practicado durante mucho tiempo en Sudán y en Egipto. Y eso creo que con el contenido del módulo 3, no, ese es el del universo, el 5, el de la mutilación, ahí tiene que haber quedado claro que justamente esto es una práctica cultural arraigada en países africanos, donde la práctica tribal de las distintas tribus africanas buscaba ese dominio, ese control de la sexualidad de la mujer. Y eso después, por imbricación, por solapamiento, que decía Bárbara, por ejemplo, Egipto con Sudán tienen un vínculo histórico, pero además son países vecinos, es por eso que esa práctica aprendió bien en ciertas partes y en ciertas zonas rurales de Egipto. Pero sí que creo que es importante, aunque a veces, yo te entiendo el punto, tú estás diciendo que no hay que abonar las críticas que siempre se le hacen al Islam, lejos de ello es lo que nosotras queremos hacer, pero sí que tenemos que reconocer que justamente esas críticas, esos estereotipos, muchas veces que se manejan, se basan en un, si se quiere, en un porcentaje pequeño de verdad que luego es exponencial, ¿no? Pero estas cuestiones controversiales están ahí y hay que poder trabajarlas. Pero te entiendo que para alguien que viene de Marruecos no es una cuestión, para alguien que viene de Túnez, de Argelia, esa no es un planteamiento que se le va a hacer, pero si te toca trabajar con mujeres sudanesas que han llegado, senegalesas o gambianas o de Guiria Conatri en España, te vas a encontrar con que esta práctica puede ocurrir o también con varones de esas comunidades musulmanas y ojo, que se permita y culturalmente se defienda la circuncisión masculina no quiere decir que haya que hacerlo de cualquier manera y sin tomar las precauciones de higiene y demás. Ha habido casos concretamente en España. Recuerdo que a algún primo se le ocurrió que ya había hora de practicar la circuncisión a su primo pequeño, joven y claro, se le fue la mano, se le fue la mano mal y acabaron en el hospital y demás. Entonces, son cuestiones que si bien son sensibles yo te entiendo. Una cosa es no abonar esa islamofobia como tú de alguna manera podemos resumirlo así y otra cosa es no reconocer que cuando uno trabaja con población sobre todo si hablamos de inmigrantes que ya tienen una condición de vulnerabilidad estas cuestiones conocerlas no sobra. ¿Me explico? Por supuestísimo. Eso es. Eso es. Pero no porque queremos volver a incidir en lo mismo. Por ejemplo, no hemos hablado ahí del sempiterno tema del terrorismo islámico que no venía a cuento a hablar de eso. Por supuesto que no. Pero sí que hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con población y sobre todo donde más tenemos que ser sensibles esa cuestión cultural de cómo tratar con las mujeres con las niñas con los jóvenes también con los varones con los hombres no digo que no pero sí me parece que es algo que hay que tener y respetar porque además esa realidad no te afecta a ti quizás viniendo de una familia o de origen me consta magrebí pero curiosamente en otros lugares como en Malasia esto Bárbara puede tener quizás más datos pero se quería reintroducir una práctica que de hecho no existía antes pero a algún erudito a alguien se le ocurrió que era bueno empezar a hacer esto y empezaban a defenderlo por supuesto que luego han surgido voces para callar esa iniciativa pero tenemos que estar también atentos a estas cuestiones ¿no? Sí, sí por supuesto o sea yo era esto y no sé como intentar no relacionar muchas cuestiones que al final no sé pueden dar No, no claro Eso Gracias Yo tengo que añadir aquí una cosa Laila a mí no me gusta a ver esto a ver entenderlo bien ¿vale? A mí no me gustan los enfoques buenistas Claro Quiero decir con esto si la mayoría de la población en Europa asocia Islam con terrorismo con mutilación con ciertas cosas no hay que hacer así ¿me entiendes? Hay que ahondar en el fenómeno hay que entender qué es lo que está pasando y hay que trabajar las ideas pero si cerramos los ojos y decimos no, el Islam no, esto no tiene nada que ver con el Islam eso no es argumento suficiente hay que convencer y hay que convencer desde los datos desde el conocimiento entonces si adoptamos la postura buenista de decir bueno, no pero es que esto en realidad no tiene que ver y no vamos más allá en realidad no vamos a cambiar la opinión de mucha gente lo que hay que hacer es ser consecuente y decir efectivamente mucha gente piensa o relaciona el Islam con estos temas pues yo voy a demostrar pero voy a demostrar quiere decir voy a hacerlo sabiendo lo que estoy haciendo con buenos argumentos y voy a hacer unas acciones que lleguen y que impacten a la mayoría de la población porque estos problemas si recordáis en el curso hay una página que se llama controversias que son los temas que siempre se ponen en la palestra cuando trabajamos colectivos musulmanes en Europa siempre se habla de lo mismo la poligamia el velo el no sé qué siempre es lo mismo esas ideas están ahí en las poblaciones musulmanas no podemos decir que no están ahí ¿me entiendes? yo sé que hay mucha gente dentro del Islam en contra de la poligamia pero también sé que hay mucha gente a favor entonces no podemos cerrar los ojos yo me refería quiero decir que está bien combatir esa visión que puede ser sesgada pero de una forma realmente bien construida sí, sí por supuesto yo me refería más a quien va dirigido el curso tipo a los profesionales se relaciona siempre tipo MG o sea mutilación genital a Islam directamente no sino que partir de una base con una apertura mental más grande pero Leila en ese sentido creo que si uno mira todos los módulos que tiene el curso hay muchísimo y en el universo femenino por ejemplo incluí un montón de material sobre todo una visión de personas que te deben sonar como por ejemplo lecturas de Fátima Mernisi de Asma Lembrabet que es marroquí ella es una mujer Fátima Mernisi ya falleció pero Asma Lembrabet no entonces es una gran pensadora ¿no? en clave de bueno ella pensamiento de colonial también entonces creo que eso el contenido de las lecturas que hay queda bien erradicado o sea lejos de abonar ese tipo de de simplificaciones acerca del Islam o sea yo creo que nadie que recorra todos los módulos todas las lecturas puede salir del curso diciendo uy están asociando siempre lo negativo al Islam por supuesto que no hemos complejizado esa idea lo que también yo tuve en cuenta al menos a la hora de conformar los módulos los videos las presentaciones y las lecturas era pensando en el trabajo que podéis tener que realizar por ejemplo hoy estás en esta ONG ponle pero si mañana vas a trabajar en otra y te destinan a países de África esta realidad te la vas a encontrar hay que saber qué hacer por ejemplo una pregunta que te hago así a todos al frente no solo a Leila bien uno está trabajando interviniendo en cuestiones humanitarias en cuestiones brindando apoyo en áreas de salud básica por ejemplo en África te encuentras con que hay una campaña de circuncisión femenina ¿qué hacemos? denunciamos a la policía ayudamos al que o a la que va normalmente es una mujer la que va a practicar la circuncisión y celebramos como el resto del pueblo esa festividad con el resto de los integrantes de la tribu moralmente éticamente ¿cuál es la actitud a adoptar? ¿y en base a qué patrones? los de ellos los nuestros o sea hay que complejizar estas preguntas porque si vamos a ir a trabajar a zonas de conflicto República Democrática del Congo donde me ha tocado estar en medio de la selva te puedes encontrar con que esta práctica se hace y dices pero como en Congo que no son musulmanes ah pero en las tribus africanas se practica entonces no todas pero algunas sí acordaros que el fin último aunque los que lo lleven a cabo ni siquiera lo entiendan así es la dominación es el control de la sexualidad y el placer de la mujer ¿no? como una forma de garantizarse que no se va con otro y no afea al esposo al marido ¿sí? por eso decía Bárbara que hay muchos que dicen no es que si no mi hija no va a poder casarse ¿no? entonces ¿qué posición debemos tomar para no infligir más daño? para no hacer algo que pueda ser bien intencionado pero que acabe generando un daño mayor a esa población que queremos proteger ¿se me está entendiendo lo que estoy diciendo? y para eso un mínimo de conocimiento de estos temas hay que tener pero después si tú vas al módulo de universo femenino vas a ver que hay muchísimos posicionamientos que justamente buscan romper con esta idea absurda que tenemos en Occidente de bueno mujer velada mujer oculta mujer sumisa mujer sin voz eso no es así o mujer musulmana que no lleva el velo es porque ya por ejemplo que te miren a ti y te digan ah se ha occidentalizado ¿qué quiere decir eso? ¿qué pasa? ¿qué quiere decir con que te has occidentalizado? ¿qué significancia le ponemos? ¿cuánto peso le ponemos a una prenda que es un velo un hijab que lo ponemos en la cabeza y lo quitamos en medio segundo? entonces todas estas cuestiones creo que en el curso si uno recorre todos los contenidos están digo lejos de estar simplificadas están muy presentes ¿no? nos gustaría saber al margen de estas cuestiones ¿no? de profundizar los conceptos ¿no? y entender que tiene una dimensión bastante compleja nos gustaría saber cuántas de vosotras vosotros tenéis un trabajo directo con personas musulmanas si estáis familiarizados si no si os han sorprendido algunas ideas del curso hola por favor Alba ¿tú querías decir algo? sí pero creo que Joseph tenía la mano levantada antes que yo no sé si no me quiero pero ahora ya tienes el micrófono abierto Alba si quieres Alba habla tú y luego vamos a Joseph bueno perdona es que en relación a lo que estaba comentando Leila a mí me ha parecido muy interesante el punto de vista que ha aportado Fátima Mernici casualmente en los textos porque habla de la diversidad de cómo se vive el Islam en diferentes partes del mundo y también nos ayuda a ver esa mirada poscolonial que también sigue persistiendo entonces a mí me ha parecido tan importante me ha movido tanto esa doble lucha que tienen que enfrentar las mujeres musulmanas feministas musulmanas para eso mismo para no tener que estar justificando ante las políticas internacionales a modo externo y a modo interno entonces me ha parecido esa parte me ha encantado y digo por Leila para que sepa que a mí sí que me ha gustado porque aunque sabemos que en muchos colectivos que en muchos culturas no se realiza no está de más y está muy bien de hecho saber que en dónde sí se hace ¿sabes? en dónde está permitido en dónde se está legalizando donde se legalizan estas prácticas y por otro lado cuando nuestras respuestas humanas a mí por ejemplo se me ha venido un caso de una de cómo en la intervención nosotros desde occidente a veces olvidamos el poder de la 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 tradición de la tradición y el preso social y de cómo las 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 su cultura o sea la cultura que ellas traen que ellas tienen es menos individualista y depende más del grupo entonces como una chica que estaba aquí con nosotras ha sido seguida por toda su familia que estaba desde marruecos en diferentes partes de españa cómo han estado siguiéndola tíos primos las tías la sabes y ella cómo ha intentado aislarse y cómo nosotros yo creo como cómo no nos hemos dado cuenta de eso de la importancia que tienen los lazos los lazos familiares si josep aquí hay dos cuestiones no sé si has acabado porque es que se ha cortado se ha cortado un poquito se entrecorta josep bueno aquí hay dos cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta la primera es que europa ha experimentado una deriva individualista muy fuerte y no nos hemos dado cuenta de que el resto del universo todavía la sociedad y sobre todo la familia el núcleo familiar cercano tiene un peso específico muy importante sobre la vida de los individuos vale entonces el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los migrantes cuando llegan a europa y hablo del caso de europa pero puede ser cualquier otro destino que reciba migrantes necesitan una serie de apoyos lo que se llaman las redes de apoyo entonces si tienen familia o familia extensa van a recurrir a estas redes de apoyo porque es muy difícil para una persona sola que llega a un país desconocido muchas veces sin hablar el idioma y sin tener recursos económicos es muy difícil abrirse paso entonces la familia tiene un control sobre el individuo efectivamente y normalmente siempre hay los cabezas de familia que suelen ser los hombres los padres o los tíos o los abuelos que tienen un poder sobre la generación más jóvenes entonces la generación más jóvenes que aunque tengan un punto de vista más abierto o más moderno o que conozcan una realidad distinta porque manejan redes sociales etcétera están un poco sometidas o a la merced muchas veces de la presión que pueden ejercer los cabezas de la familia y quizá aquí en occidente donde vivimos una realidad mucho más individualizada cuando una persona un individuo está digamos en desacuerdo con su familia y decide romper relazos familiares tienen unos recursos económicos que le ofrece la sociedad pero en el caso de esto de muchas mujeres migrantes no siempre es así correcto y además acordaros que como dije antes la cultura un capítulo de la cultura es la religión la religiosidad vivida entonces romper con eso es muy difícil porque toda la vida han tenido que vivir dentro de esa cultura de base musulmana incluso os sorprendería pero cristianos que viven en Oriente Medio no van a actuar sensiblemente diferente a lo que actúa una mujer musulmana por ejemplo en cómo se conduce en sociedad cómo se conduce con su familia pues porque esos vínculos y ese peso de la cultura y la tradición está muy presente que en España en Italia en lo que es el Mediterráneo la zona donde estamos nosotros pues eso hasta hace pocos años también era así muchos de los que estáis aquí y sois jóvenes Leila incluida pero de la época nuestra Bárbara nuestras madres no eran libres de ir con quien quisieran no decían me voy de vacaciones con un novio y vuelvo entre tres semanas del camping eso Mario no pasaba vale o sea eso no ocurría entonces si tenemos en cuenta esto creo que vuelvo al espíritu de con lo que fueron concebidos los materiales si vais a las lecturas que ponemos como adicionales las obligatorias pero luego tenéis carpetas que os las podéis descargar son voces que yo entiendo que son voces de personas y testimonios valiosos de gente académica o gente que tiene una formación que le permite expresarse sobre su fe o he intentado buscar voces también de personas musulmanas para no estar siempre nosotras mujeres occidentales hablando por ellas pero creo que esa variedad y esos registros diferentes en todos los países musulmanes está suficientemente representado con los materiales lógicamente no cuando hablamos de intervenir en zonas de conflicto no vamos a estar lidiando no vamos a tener acceso a la élite de ese país la élite en cualquier país del mundo puede sobrevolar todas esas condicionantes culturales pues porque se maneja de otra manera os podría asegurar que si vamos mañana a Teirán y vamos a a buscar un lugar de noche donde estén cantando en vivo aunque tú no estés bailando activamente estás disfrutando de una noche tomándote algo escuchando música en vivo hasta las 2 y 3 de la mañana y alguien me diría pero como en Teirán se puede hacer eso sí y si vas a fiestas privadas en casas de personas físicas o sea Bárbara te invita a su casa dentro de una familia iraní vas a escuchar música moderna europea lo que sea norteamericana y vas a estar bailando en minifalda bueno no me refiero a eso me refiero a lugares abiertos al público pero eso es un un nivel de clase media alta yo diría más bien alta que disfruta de la posibilidad de escapar a ciertos constreñamientos culturales pero si vamos a intervenir en zonas de conflicto la realidad con la que me he encontrado es que tienes que trabajar sobre todo en zonas rurales con población ya vulnerable de por sí con desinformación con analfabetismo muchas veces entonces esto hay que tenerlo presente creo que no conocerlo no sería positivo digo el tener una idea de cómo afecta la religión a la mujer sobre todo y a la niña porque justamente hay una manipulación de la interpretación del Corán y de las sagradas escrituras es necesario conocer para rebatir eso desde ese conocimiento preguntas hay chicos en la sala también me gustaría la opinión de Mario de algunas otras personas que son Manuel adelante Alba vamos a dar el paso y ahora sí se me había bajado la mano además bueno muchas gracias por el debate me parece que está siendo súper enriquecedor y muchas gracias Laila por dar tu opinión yo sí pienso que de los materiales del curso sí se extrae la idea de que determinadas prácticas tienen un componente cultural muy fuerte pero su justificación inicial la justificación inicial que se utiliza desde la práctica cultural tiene un componente religioso y yo creo que ese es el punto con el que hay que abordar este tipo de cosas por completar el debate de la mutilación a mí me parece que la forma a la hora de afrontar el problema de la mutilación creo que hay que diferenciar si estamos ¿dónde estamos? si estamos en origen o si estamos en destino y no es lo mismo enfrentarte al problema desde la comunidad en Senegal que hacerlo desde Don Benito a Extremadura ¿no? y creo que hacerlo desde España en España en concreto se corre el riesgo de enfrentar el problema de la mutilación como otras muchas cuestiones de tipo cultural que tienen una raíz en su justificación religiosa se corre el riesgo de hacerlo desde un enfoque excesivamente punitivista en donde se aborde desde exclusivamente un punto de vista legal que además va justificándolo en los derechos humanos y creo que el equilibrio es complejo sobre todo teniendo en cuenta lo que planteaba Bárbara que yo coincido totalmente con ella que hay que huir el argumento del buenismo ¿no? yo creo que hay que huir de ese argumento pero en ocasiones es difícil encontrar un equilibrio entre esos dos polos ¿no? y bueno tenemos ejemplos en España el protocolo contra la mutilación genital en Extremadura solamente incluye un enfoque punitivista y el problema de la mutilación tiene un componente cultural muy fuerte porque es una práctica cultural ¿no? entonces trabajarlo exclusivamente desde el enfoque punitivista en España creo que es un error también lo es trabajarlo desde el enfoque buenista ¿no? pero encontrar el equilibrio creo que es complejo ¿no? y bueno no sé por contribuir al debate muchas gracias en nuestro caso desde nuestra asociación que es Junta Islámica somos musulmanes conversos españoles nos pidió la Junta de Andalucía que completáramos su protocolo de mutilación porque ellos les pasaba lo mismo claro en España hay una legislación en Europa hay una legislación que protege a la persona su integridad física etcétera y entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar el enfoque religioso y cultural que efectivamente hay que tenerlo en cuenta es como tú dices hay que tener ese equilibrio pero sobre todo lo que hay que tener es mucho contacto con las familias donde sospechamos que puede darse este riesgo y eso es lo más difícil o sea en mi experiencia yo he trabajado pues ya 25 años ¿no? en relación con el mundo islámico con ONGs aquí en España o fuera lo más complejo es llegar al colectivo con el que tú quieres trabajar y llegar quiero decir llegar de verdad que no te vean como una señora que vienes aquí a contarnos no sé qué sino que te consigas hacerte una más del grupo es muy complicado y trabajamos con herramientas ciertamente limitadas tenemos muy buena voluntad yo creo en España se hace un buen trabajo de cooperación porque tenemos muy buena voluntad pero es cierto que tenemos unas limitaciones técnicas y materiales importantes muy importantes y en ese sentido en nuestra experiencia en los conflictos que hemos ido resolviendo con el colectivo musulmán sobre todo en nuestras experiencias aquí en España lo primero es ser parte del colectivo es decir que te vean como una aliada como una persona que tú estás ahí porque quieres ayudar o porque quieres participar o porque quieres conocer es decir tiene que ser bidireccional no puede ser tú te tienes que integrar de forma que ellos entiendan que tú también quieres aprender de ellos y que ellos pueden beneficiarse de tu presencia eso por un lado y por otro lado lo que hay que tener también es una una capacidad de detectar quién es la persona que toma decisiones o que puede influir en el grupo eso es muy importante entonces y eso es un don o una visión estratégica que va más allá de que una persona esté formada como técnico o técnica de cooperación hay que detectar para implementar algunas cosas tú tienes que saber quiénes qué personas son las personas clave a las que realmente hay que convencer o las que hay que traer a tu terreno entonces esto es tan complejo porque según en qué colectivo las decision makers las personas decisoras pueden ser mujeres o pueden ser hombres entonces o pueden ser los mayores o pueden ser los jóvenes entonces tú tienes un poco que penetrar lo suficiente en el colectivo como para identificar qué personas necesito yo que se unan al proyecto y que colaboren en el proyecto que se impliquen y que son luego las que ellas mismas van a transformar el colectivo esto es complejo entonces los esfuerzos que se han hecho en España que se quedan muy en la teoría jurídica sí es cierto lo más complejo es meterse en la piel del grupo eso es en mi opinión lo más complejo y el gran reto que tienen todas las ONGs que trabajan sobre todo con culturas que no son próximas porque ahí tienes que salvar muchos puentes pero bueno añadir a esto Bárbara que estoy viendo ahora justamente el vídeo que no estaba bien subido el del módulo 3 el más largo porque el otro es mi presentación que eso no es lo que agrega sino el vídeo donde yo voy dando explicaciones y tenemos el powerpoint y tenéis las presentaciones subidas bueno hay una presentación que simplemente por compartir un poquito no para verla pero sí que quizás para que aquellos que no lo habéis hecho ¿estáis viendo ahí la presentación? sí se puede ver ahora ¿no? me parece se ve bien presentación porque no me deja desde el principio simplemente para que repaséis y vayáis viendo cómo hay hablo también de la mujer musulmana de hoy de hoy día entre la rebelión digo perdón estoy minimizándose a vosotros para poder ver lo que tengo entre rebelión y la relectura de las escrituras reformas y derechos del islam para las mujeres me voy a los inicios del feminismo en el mundo árabe fijaros a 1914 con una figura icónica como supo ser Jud al-Shaharawi vamos haciendo todo un seguimiento a esa línea de tiempo Nahual al-Shaharawi una feminista también egipcia que murió en el 21 Amina Wadud también una mujer que es imam ella y además de imames docentes investigadora académica en Estados Unidos pero tenemos bueno pues a distintas voces tanto de estudiosos del tema del islam como también nuevas relecturas en clave feminista tenemos a Silina Adbli una mujer que sacó su doctorado en la autónoma de Madrid creo que es con la cárcel del feminismo y un libro que ha sido también importante en lo que es el pensamiento de colonial Asma Barlas o Amina Wadud también con sus lecturas en fin tenéis aquí bastante material una mujer que me gusta mucho antropóloga iraní como es Siba Mirjoseini o sea tenéis muchas voces y Asma Lembrabet Leila que creo que seguramente ya las he escuchado antes ella marroquí como dije y que es una persona muy lúcida muy articulada para hablar pero también a mí no me gusta el término renegadas yo he estado en congresos bárbara donde se les llama a estas mujeres las renegadas del islam yo prefiero decir mujeres que reniegan mujeres musulmanas que sobre todo son de contexto familiar musulmán pero hoy no se identifican con ello tenemos gente como Imun Hamido de Melilla o tenemos por ejemplo Najat el Hajmi que escribe es columnista cotidiana del país que ha ganado varios premios también por mañana nos querrán y otros libros tenemos también a una mujer polémica ella misma como es la somalí Ayan Hershal y que primero tenía nacionalidad holandesa y estuvo actuando en política en Holanda y después se trasladó a vivir a Estados Unidos y hasta donde yo se siga allí en fin tenéis hasta llegar al tema de Max Aminí las revueltas de las mujeres mujer, vida y libertad el lema de las revueltas feministas en Irán o sea que tenéis mucho material no vamos a volver a ponerlo aquí pero os diría que después del debate de hoy volváis a entrar a los módulos y descarguéis esas carpetas porque hay mucho material que Leila va a saber que rompe con esa mirada tan estereotipada por supuesto de la mujer musulmana incluso no me quedo en el debate del velo porque para mí eso ya está más que superado o sea hay que ir como se dice en inglés beyond that no hay que superar eso hay que trascender esa simplificación de que todo se resume a una prenda entonces hay mucho material ahí que tenéis que poder bajar por completar y un poco a las compañeras nada recordaros que es que no hemos dado cuenta del error o sea que os invitamos como dice Susana a volver a entrar en la plataforma y el módulo de feminismo islámico ya se ha refrescado el link de los vídeos que había un error y como viste ya había entonces volver a entrar en la plataforma y revisar estos documentos yo por completar a todas agradeceros la participación y todos los debates primero para responder a una pregunta que había hecho Susana al inicio en esta sesión estamos compañeras y compañeros de toda MZC en territorios muy diversos y muy distintos o sea estamos aquí compañeras de bueno de todo el estado de donde trabajamos de Extremadura de Andalucía no sé si incluso de Ceuta de Madrid y también de zonas rurales de zonas de capital entonces estamos en contextos muy diversos también están los compañeros y compañeras de cooperación internacional y compañeros y compañeras de todas las distintas áreas es decir desde investigación cooperación internacional acción social educación para la ciudadanía global y a la vez dentro de nuestro engranaje como organización estamos desde compañeras que su función y su trabajo es la atención directa con usuarias a un nivel más técnico quiero decir que todo eso se cruza en esta sesión de hoy entonces nos posicionamos todas las compañeras y compañeros desde nuestro enfoque desde nuestras funciones en la organización que no deja de ser un solo engranaje entonces claro tenemos toda esta mirada interesante escalaidoscópica cruzadas entonces para que os situéis en esto y en este sentido claro de mucho de lo que habéis aportado desde nuestra situación cuadra perfectamente con los enfoques de mujeres en zona de conflicto que no tenemos que dejarlo de olvidarlo y sino que suman y complementan a esta formación que estamos que estamos realizando entonces en este sentido claro el análisis situado es decir de todos estos contenidos que estamos trabajando hay que situarlo en nuestro contexto no es lo mismo trabajar que Manuel creo que está en Asila o sea hola Manuel está en Asila entonces no es lo mismo trabajar en Asila que las compañeras que están en Madrid capital que las compañeras que están en Mendralejo en Don Benito que las que están en Almería están trabajando ¿no? entonces uno de nuestros aprendizajes de nuestro enfoque es el análisis situado el análisis situado y obviamente dentro de nuestro contexto pues tenemos que analizar obviamente el análisis de género el enfoque de género el enfoque feminista que como bien habéis dicho básicamente es cuestionar las relaciones de poder entre de género que establecen de hombres y de mujeres y cuáles son las violencias estructurales que en ese contexto se ejercen o sea que eso hay que situarlo también y de una cosa el enfoque interseccional el enfoque de derechos humanos y dentro del enfoque de derechos humanos un poco por lo que habéis comentado sabéis que una de las herramientas conceptuales del enfoque de derechos humanos es las obligaciones de los sujetos los sujetos de obligaciones y los sujetos de derechos entonces nosotros dentro del enfoque de género si por ejemplo en Mali no sé si hay algún compañero o compañera de cooperación aquí por ejemplo en el tema de los matrimonios precoces y forzosos en materia de cooperación internacional se trabajan con los sujetos de obligaciones es decir con las alcaldías con los ministerios para un poco negociar o sea que se cambien haya cambios legislativos y cambios que realmente permeen luego pues la el contexto la realidad la cultura o sea que que trabajamos desde el enfoque de género en esos tres niveles es decir a nivel de terreno a nivel de comunidad y a nivel legislativo y igualmente por eso le damos mucho peso también a la incidencia política ahora mismo creo que Alba que ha intervenido yo también y otras compañeras hemos participado en los grupos de trabajo del nuevo pacto de estado contra las violencias quiero decir que todo le quiero hacer pues eso invitación a todas las compañeras a que sumemos o sea que tenemos que sumar a todo el contenido y todo el aprendizaje de esta formación a nuestros enfoques a los enfoques que trabajamos desde Mujer en Zona de Conflicto así que que a mí me ha parecido pues eso un poco recordároslo para que también vosotras ubiquéis de cuál es el perfil y la diversidad y la riqueza de todas las compañeras y compañeros que formamos la organización que estamos en funciones y en contextos muy diversos yo te agradezco mucho Inma porque no sabía intuía que erais muchos para estar todos en una misma ciudad o lugar pero fíjate que importante cuando hablamos de negociación cuando hablamos de ir a intervención cuando hablamos de hablar de plantear pues estas cuestiones que tienen que ver con los derechos del niño los derechos humanos incluso primero que nada pues es importante estar empapado de estas realidades tener una información yo diría que más que somera pero por lo menos poder entender y luego una cosa que no quiero dejar de mencionar Bárbara hablaba de ese falso buenismo porque al final no resuelve pero yo también creo que eso tenemos que ser muy conscientes de que hay intereses y hay guerras de relatos y que esa narrativa que se ha instalado en Occidente en general en los distintos idiomas pero también en España pues lo vemos en las redes a diario ya sabemos que las redes es un campo muy hostil pero hoy se compite por la información tanto en medios oficiales y oficiosos como en las redes y ahí otra vez la mujer musulmana es el caballito de batalla perfecto es el cabeza de turco para Leila acusar al islam de todas las maldades del mundo es que fíjate cómo viven esas mujeres en Afganistán fíjate lo que hacen con ellas en Irán es que fíjate pobrecitas entonces nosotros tenemos que tener muy claro que aquí hay una voluntad de defenestrar incluso al islam a través de la condición de la mujer musulmana haciendo tabla rasa y poniendo a todas las mujeres musulmanas en la misma situación lo cual es gravemente hiriente pero además es falso entonces para desmontar esto que no sería vuestro trabajo quizás en el terreno pero como tú dices tenéis que negociar con otros o tenéis que incluso hablar con personas que tienen que votar un presupuesto X aquí en Don Benito donde sea y hay que poder desmontar estos bulos estas ideas que se han ido instalando en un imaginario colectivo yo le decía a Bárbara que es increíble cómo lleva siglos instalado si vamos a las fuentes de cómo se ha instalado ese imaginario colectivo sobre lo árabe lo musulmán y sobre la visión de la mujer musulmana algunos sois jóvenes otros quizás no tanto pero ayer le decía yo a Bárbara me he sorprendido preparando materiales para un curso sobre romanticismo y otras culturas en el romanticismo europeo cómo esos viajeros que iban después de la egiptomanía después de la expedición de Bonaparte a Egipto cómo traían estos cuentos estas ideas de un oriente exótico fascinante sensual y ahí aparece la figura del harén del sultán que tiene a todas esas mujeres jóvenes bellas semidesnudas a su merced la odalisca siempre esa idea de la famosa odalisca que ojo aquí lo que voy a decir reforzado por estereotipos como luego las caderas no mienten de Shakira cuidadito entonces esto creo que es importante que cuando decimos vamos a empaparnos de cómo intervenir de cómo trabajar de cómo convivir con población musulmana sí que tenemos que ir hacia estos puntos que son controversiales estos puntos que muchas veces pueden herir la sensibilidad de personas musulmanas que dicen a mí esto no me representa pero que tenemos que saber que está ahí incluso en el imaginario colectivo y para desmontar estos siglos de imaginario colectivo acerca de lo que es oriente hay que hacer un trabajo primero de estudio esto que estamos haciendo ahora de empaparse de estas nuevas voces de estas disidencias dentro del islam y si es posible con voces de mujeres musulmanas también que se puede ahí tenéis materiales a vuestra disposición para justamente equilibrar esta balanza tan negativa porque luego van a utilizar en esos mismos medios que buscan denostar al islam van a utilizar a la mujer musulmana como esa moneda de cambio lo hemos visto con las mujeres de afganistán o con las revueltas de irán yo no veo un clamor del feminismo occidental en apoyo de las mujeres en irán ni en afganistán que estamos haciendo para ayudar a las mujeres afganas que no pueden estudiar no pueden ejercer su profesión o las niñas que no pueden ir a la escuela después de los 11-12 años bien poco se está haciendo bien poco y además aquí hay una cuestión curiosa y es que el feminismo parece que está enemistado con el feminismo islámico parece que son dos cosas distintas cuando bueno yo creo que el feminismo en España se ha fragmentado se ha fragmentado y además se ha fragmentado desde fuera e intencionadamente si os acordáis antes había una manifestación del 8 de marzo ahora ya tenemos dos yo recuerdo en Valencia en una época en la que yo llevaba aquí ya en la que no era bienvenida y yo conocía al colectivo feminismo desde muchos años antes y no era bienvenida si llevaba el pañuelo en la cabeza me decían eso es una señal de sumisión y yo les decía eso es una señal de lo que a mí me da la gana y tú me respetas que yo soy otra mujer pues no para ellas el hecho de que hubiera una mujer musulmana con pañuelo les desmontaba su discurso y no éramos bienvenidas entonces es cierto que la visión feminista en España bueno en España en toda Europa se ha fragmentado o la han fragmentado desde fuera y realmente lo que deberíamos hacer es también reconducir un poco nuestras ideas replantearnos nuestras ideas y efectivamente siempre hay una visión desde occidente hacia la mujer musulmana como muy paternalista como pobrecita vamos a ayudarla cuando debería ser son mujeres como nosotras y tenemos que ayudarlas simplemente por solidaridad y da igual que sean musulmanas o que no o que lleven un pañuelo o que no eso es totalmente accesorio diría yo pero bueno para no desviarnos mucho del gran tema del curso vamos a volver a hacer una ronda a ver si alguien tiene dudas por ahí ve a Victoria que está saludando espero que a nosotras pero Bárbara esa pregunta que hicimos al principio me sigue pareciendo interesante y potente para responder ¿con qué os habéis quedado de aprendizaje del curso? y saludarle a Manuel en Asila que qué envidia me das o sea una envidia tremenda vamos ¿qué tal Manuel? ¿cómo está Asila estos días? ¿cómo andaba todo por Asila? anduve ahí estuve en agosto muy buena pues por Asila todo bien ahora ya que ha pasado el verano pues más tranquilo pero ahora justamente estoy en Shawin que he venido aquí a los compás de la oficina y bueno qué mal que vives yo lo veo muy difícil fatal entre Shawin y Asila qué mal qué mal que estás ahí la verdad qué conflicto que debes tener que nada que muchas gracias y aquí sigo a la escucha encantado de poder participar bien los materiales los has podido ver Manuel te han servido mira te voy a decir te voy a ser honesto no me ha dado tiempo me lo estoy descargando ahora sobre la marcha la lectura para poder cuando pase el proveído el trabajo que tengo poder echarle un ojo pero no me ha dado la vida la verdad es que yo creo que es lo que nos hemos advertido de que había pocas entraban pocos y poco tiempo a la plataforma yo creo que falta todavía más bajar los materiales y ver todo el contenido que hay que es mucho es interesante que lo podáis tener a mano pues oye por aquellas cosas de prepararse uno que me parece que todo lo que podamos prepararnos en estas cuestiones nos van a hacer no solo calibrar mejor la forma en que nos movemos nos manejamos con poblaciones musulmanas pero también con aquellos que necesitemos conquistar la cabeza como se decía antes o conquistar el corazón no sé cuál de ellas primero para cambiar cosas y poder hacer nuestra tarea mejor totalmente a mí personalmente sí me ha dado resultado porque si bien yo no practico el islam creo conocer lo suficiente como para poder defender ciertas ideas con propiedad y que cuando me dicen como decimos aquí en España un bolazo cuando te dicen algo así dices no a ver pero de dónde sacas tú eso si no está en ningún lado y entonces ahí tener un debate mucho más rico pero bueno a ver qué más compañeras compañeros no sé si me escucháis quería comentar también estoy en el área de educación desde CASTRE entonces damos talleres de sensibilización contra el racismo y contra los delitos de hoy es cierto que me ha dado tiempo a ver solo hasta el módulo 2 sí que me me hizo reflexionar mucho y lo compartí con varias compañeras en el módulo 1 cuando hablaba y también Bárbara lo comentaba que la sociedad occidental se vuelve profundamente individualista sí que hablaba de nuevos modelos de familia y que esto traía unas consecuencias como por ejemplo borracheras vandalismo drogas en unos ejemplos algunos de los ejemplos sí que en uno de los vídeos se hablaba de que en Estados Unidos había drogas agentes joven y borracheras no estoy segura de que ese era el mensaje además lo entendimos así varias de las compañeras con el tema del vandalismo cómo podemos si vamos a talleres de sensibilización contra el racismo los delitos de odio cómo podemos desmontar el discurso de Vox que asocia el vandalismo contra los disturbios de las personas migrantes por ejemplo en Francia ya sale un titular Vox asocia o utiliza este discurso contra las personas migrantes antieuropeas entonces cómo desmontamos estos titulares de personas migrantes que está calando en Europa y que a nivel de votaciones también vemos que hay un alto repunte de la extrema derecha mira aquí hay varias estrategias y varios niveles lo cierto es que efectivamente Vox todo su discurso está armado sobre una serie de bulos ya sabéis todos que además en España tenemos una circunstancia particular que es al andalus y al andalus es para Vox el enemigo número uno porque si España fue alguna vez musulmana a ellos se les desmonta su discurso entonces si todos recordáis Vox suele arrancar sus campañas electorales en Covadonga el territorio de Don Pelayo ese personaje imaginario que paró al islam en su expansión por la península bien Vox se alimenta de este imaginario es el estandarte de la reconquista y utiliza una serie de bulos basados en leyendas que están muy asumidas en la población española entonces aquí hay varias formas de parar esto lo primero la divulgación académica científica obviamente digamos que retoma la historia de España desde las fuentes y no desde las leyendas de moros y cristianos vamos a decirlo así de forma general segundo con los datos por ejemplo Vox cuando invitó a Meloni no sé si habéis visto las imágenes de ese mitin de Meloni pero era como los inmigrantes son violadores los inmigrantes son asesinos esto era era así Meloni estaba exaltadísima los de Vox estaban muertos de la risa porque habían traído a una gran vocera era una gran amplificadora de sus ideas ¿cómo se desmonta esto? con los datos el problema ellos son muy activos difundiendo los bulos y desmontar bulos cuesta mucho trabajo y tienes que tener una buena plataforma y tienes que llegar entonces a nivel medios yo creo que en las redes sociales la batalla está muy escorrada hacia la extrema derecha quiero decir que ahora mismo tú entras en cualquier red social y ellos realmente han conseguido posicionar estas ideas y posicionar discursos de odio con un goteo incesante y además están financiados para ello quiero decir que esto no es casual no es que sean muy ingeniosos en Twitter sino que tienen una cantidad de dinero detrás para hacer esto para conseguir este objetivo pero claro no toda la población ni está en Twitter ni se cree lo que lee en Twitter sino que un poco todos ya sabemos que es un terreno abonado para los bulos entonces lo que tenemos que hacer es encontrar otro medio de difusión que llegue a las personas que nosotros queremos pues bien sea con carteles en los autobuses en el metro como sea con datos reales y luego aquí tenemos una doble estrategia lo primero para desmontar un bulo lo normal es presentar datos que confronten directamente con ese bulo por ejemplo si Vox dice la mayoría de los delincuentes en España son musulmanes o son extranjeros o son negros obviamente tú pones al lado la cifra de el 89% de los delitos los cometen españoles blancos cristianos pues hombre pues eso confronta con el bulo pero ¿qué pasa con este dato? que estás demonizando ese colectivo ¿me entiendes? entonces la otra estrategia es no demonizar otro colectivo sino presentar datos positivos los datos positivos suelen tener digamos más impacto que cuando tú dices negativos os doy un ejemplo si tú dices pues más del 80% de los jubilados quieren vacaciones en la playa ese dato una persona lo va a recibir o lo va a recordar con más impacto que si tú dices el 20% no quiere ir a la playa los datos negativos por alguna razón que todavía me imagino que la psicología estará barajando por ahí las diferentes razones no tienen el mismo impacto o no se recuerdan mejor si tú presentas historias positivas o datos positivos tienen más impacto entonces aquí lo que hay que hacer es decir por ejemplo ¿cuántos extranjeros contribuyen a la seguridad social? ¿cuántos extranjeros trabajan en puestos intermedios o en puestos de ayuda social o en perfiles profesionales que puedan ser interesantes y darle a la voz a las narrativas positivas esto es una cosa ¿esto qué es esto qué es lo que hace? esto valoriza ese colectivo sin necesidad de demonizar al otro o sin necesidad de enfrentar cara a cara los dos discursos ¿para eso qué hay que hacer? tener dinero y tener una narrativa potente una narrativa positiva luego obviamente si se puede atacar este tipo de bulos por las vías del delito de odio pues obviamente también pero en España tenemos un triste récord en el recorrido judicial de los delitos de odio y cuando digo esto ¿qué quiero decir? yo antes trabajaba en la plataforma ciudadana contra la islamofobia y de todos los delitos que denunciábamos que podían ser más de mil al año a lo mejor uno llegaba al juzgado porque si se denunciaba si se recogía por parte de la policía que se sospechaba que esto había constituido un delito de odio pero normalmente esto cuando llega a manos del sistema judicial o se convierte en una falta leve de que pones una multa de 60 euros ridícula y ya está o obviamente si no era un caso muy grave nunca pasaba a mayores y era muy difícil demostrar que era un delito de odio entonces pero no obstante hicimos durante muchos años todos los años que tuvimos posibilidades financiación y voluntariado hicimos un montón de denuncias pero el recorrido judicial era francamente decepcionante digo por suerte porque lo cierto es que aquí no tenemos casos muy graves de delitos de odio y cuando hablo de muy grave estamos hablando de homicidios la mayoría de los casos que teníamos documentados eran insultos injurias ese tipo de alguna amenaza agresión verbal pero no llegaban mucho más allá en el recorrido quiero decir que pasar a las manos agresiones físicas o pasar al homicidio en España no teníamos documentados tantos casos como podíamos encontrar en Reino Unido o en otros países Bárbara yo quería comentar sobre esto también Victoria vale me parece muy bien y muy aterrizado el planteamiento que has hecho yo te preguntaría cuando hablas de educación a qué tipo de público y colectivos dirigís porque también varía mucho la estrategia dependiendo de la edad dependiendo del colectivo si estamos hablando de escolares si estamos hablando de personas en bachillerato estamos hablando de sociedad civil o un lugar donde ha habido tensiones raciales como se decía antes o tensiones de grupos étnicos o lo que fuere donde haya a ver también tenemos realidades muy distintas pautadas por quien gobierna en cada región a nadie se le escapa de los que estamos aquí que yo vivo en el norte que parece que somos en muchas cosas una isla aparte y en este sentido creo que sí lo somos afortunadamente creo que hay muchas cuestiones de las que me podéis plantear desde otros lugares que aquí empieza a haber situaciones sí, ríspidas pero hay un trabajo concienzudo de base para evitar este discurso de odio y sobre todo esta incitación al odio y sobre todo esta estigmatización de un colectivo como puede ser el musulmán concretamente el marroquí vamos a decir que hay mayoría cuando hablamos del islam en el país vasco prácticamente la inmensa mayoría siguen siendo marroquíes entonces hay varias maneras pero yo creo que si estamos dando clases por ejemplo en mi tarea como docente yo trabajo mucho con los testimonios traer personas al aula traer chicos chicas que puedan brindar su testimonio que puedan interactuar con jóvenes de su edad y se puedan reconocer como un igual que tienen pasiones gustos de música de cine de series en Netflix muy parecidas también por otro lado desmontar estos bulos por ejemplo os quiero compartir algo que lo encontré ayer y me pareció genial genial es muy cortito y esto en una clase yo de hecho ya lo guardé por eso lo tengo para poder proyectarlo y es un disparador si me dais permiso Bárbara lo voy a compartir porque es muy cortito vamos allá a ver hay que ver también a quien utilizas para desmontar el bulo y si vienen señores de box Susana disculpa antes de empezar para incluir esto también en los materiales para aquellas personas que no están tenerlo en cuenta a lo mejor pasar el enlace lo encontrar lo voy a poner aquí en el chat ahora perfecto lo voy a poner en el chat pero fijaros es muy cortito porque también es importante ver con qué desmontamos es que los mena tal se llevan el salario de tu abuela por ejemplo no no a ver es que hay un aumento de la criminidad y viene el director de la policía español español y le dice señor no diga esas tonterías tan grandes porque de patriota a patriota escucharlo porque merece la pena y ya con eso tienes ahí un debate instalado pero luego también seguramente que en Cáceres o donde estéis cada uno de vosotros aquí se llama hay observatorios que miden la criminalidad la seguridad ciudadana y que te dan y te arrojan una serie de estadísticas yo siempre digo parecido a lo que ha dicho Bárbara la estadística es un número no dice mucha cosa y la puedes manejar para un lado y para otro se pueden maquillar Le Pen es una experta en hacer esto en Francia pero podemos ir a cosas mucho más aterrizadas además de mostrar esto que os voy a mostrar ahora como disparador en clases por ejemplo o en talleres de concientización trabajar luego con algunas cifras básicas de buenos observatorios que nos den la contracara la realidad de lo que está pasando en la calle y no las falsedades que se difunde desde la extrema derecha y luego tengo un cómic buenísimo que es público y por tanto tengo permiso para usarlo además me lo dio su propio director del observatorio lo conoces es Pedro Rojo Bárbara el de el cómic odios cotidianos porque ojito aquí estamos enfocando todo al colectivo musulmán pero anda que no hay mucho que decir también con el colectivo de gitanos donde también ha habido ensañamiento con esa comunidad gitana donde fuera en España entonces el cómic está muy bien pensado y es algo que yo lo he trabajado en clase con distintos públicos incluso con profesores de secundaria y es muy bueno porque los puedes poner por grupos o cada grupo lee uno de las viñetas del cómic tiene como varias partes varios capítulos entonces atacando distintos odios cotidianos uno es al colectivo musulmán otro es a los gitanos pero por qué no la gordofobia y todo el tema del cuerpo y la estética todo eso también está ahí metido y lo puedo compartir aquí ya mismo pero vayamos a ver esto que creo que está fantásticamente bien compartir el sonido vamos a ver si lo escucháis me decís si se ve a ver por qué no está funcionando para estar out en Barcelona Londres París Canarias Bilbao Oviedo y muchos más señoría dejen de alarmar yo me considero un patriota ha habido un incremento en el último balance de criminalidad del 2,1% respecto al año 2022 sólo el 12% de la población 12% de la población extranjera cometió el 52,17% de las condenas se lo voy a repetir porque me está diciendo que no y son datos oficiales hubo 46 condenas en 2022 mire tome nota 46 condenas en 2022 tampoco estoy de acuerdo con usted en otra cosa me parece importante la vinculación que hacen de inmigración y delincuencia no estoy de acuerdo primero porque es mentira y lo digo con estas palabras como el castellano tiene una palabra muy clara para calificarlo es una mentira como la copa de un pino tenemos que ser responsables cuando hablamos de estas cuestiones tenemos que tener humanidad también por humanidad hay que ser prudente con este tema no se puede asociar inmigración y delincuencia el 75 el otro día por cierto apareció publicado en un periódico y lo leí el 75% de los delitos que se comenten en España los cometen nacionales españoles y el resto no los cometen inmigrantes los cometen se entiende lo que estoy intentando mostrar con esto Victoria esto no eres tú no soy yo no es alguien que puede ser acusado de tener un es el director de la policía que está en español o más que todos nosotros aquí en el zoom entonces este tipo de cosas depende por eso te decía depende mucho a qué público tú te diriges pero yo con esto voy que me sonrío o sea me crezco pongo esto en la clase lo proyecto aquí en un zoom y empezamos un debate y ves cómo se manejan las cifras el otro queda retratado el Ortega Smith pero además de eso está en este tema del cómic que ahora si quieres si quieres Bárbara lo puedo poner aquí en el chat y ya lo tenéis lo descargáis pero se puede trabajar también con esto de los testimonios de poner en valor cómo nos enriquece estar con otras culturas cómo nos enriquece el compartir y aprender Josef es de Colombia decía ella bueno preguntaros por llevar esto a otro extremo cuando dices un taller para evitar el racismo para evitar la xenofobia no solo es hacia el musulmán sino que también tenemos hacia los latinos o sea que se conoce en España de Latinoamérica topicazos enormes entonces poder hacer convivir hacer jugar hacer participar a chicos y chicas por ejemplo los famosos escape room ese tipo de cosas de poder favorecer el encuentro el contacto de unos con otros humaniza muchísimo y además le pones cara al otro a ese que es como un ente que anda por ahí en tu cabeza pues que luego sabemos que la realidad es muy lejana todo eso que se nos plantea entonces yo creo que hay que buscar estrategias positivas pero sin dejar de denunciar las falsedades que estas personas arrojan con todo tipo de impunidad porque como dice Bárbara es difícil llevarlos el cartel que hizo Vox de los Mena y la abuela y todo aquello se intentó llevarlo a la justicia y coló y no hubo represalias con que evidentemente si aquello que era grueso pasó y se perdonó pues otras cosas se van a seguir tolerando entonces tenemos que hacer un trabajo fino desde las bases ¿se entiende lo que estoy diciendo? ya pongo la perdón sí adelante Victoria es verdad que damos formaciones en todo esto que he escrito por aquí tanto en colegios centros educativos también con personas migrantes pero realmente la dificultad es con los cuerpos de seguridad trabajamos con el grupo de respuesta a delitos de odio el grupo REDO en la provincia de Cáceres y con otro tipo de delitos de odio sí que es más sencillo pero cuando hablamos de personas musulmanas la cosa cambia igual que con lo de la violencia de género hay denuncias falsas por mucho que la estadística diga tantas hay muchas mujeres que denuncian falsamente pues este mismo discurso con el tema de las personas musulmanas es complicado yo creo que el reto es de hecho tenemos un proyecto que es el Denuncia Propongo donde hemos hecho sensibilización desde centros educativos y a cuerpos de seguridad y con un sistema de alerta temprana entonces lo difícil es desmontar esto de los cuerpos de seguridad creo que hace falta mucha más incidencia y muchas más formaciones a los cuerpos de seguridad tengo mi familia o sea continuamente o sea con mi hermano además y es un exacto o sea se le forma para odiar a las personas migrantes y por supuesto al islam vienen a conquistar reconquistar todo eso Victoria quizás tengamos que intervenir Bárbara y yo ahí vamos a atacar ahí por ese lado Bárbara os voy a trasladar mi experiencia en un curso en el que participé junto con la Osteodir para formar a la policía en Valencia policía nacional en Valencia ¿vale? era un curso donde el primer ejercicio consistía en en darse cuenta de la diversidad que rodea cada uno ¿no? entonces la chica que facilitaba este ejercicio que era polaca cristiana polaca hablaba de que bueno pues su marido era griego ortodoxo y su prima se había casado con un turco musulmán alemán no sé qué entonces ella pues un poco explicaba que realmente estamos rodeados de cierta diversidad aunque no seamos conscientes o no hayamos reflexionado sobre ella entonces de pronto cuando pide que los policías se levanten y escriban teníamos varios paneles en la pared y uno decía nacionalidad otro decía religión otro decía raza otro decía filiación política etcétera ¿no? se levanta uno de los policías al que inmediatamente identificamos como el cabecilla de los fachas de los patriotas y este se va directamente y escribe español católico blanco esa era toda la diversidad de su universo consistía en escribir a cuantas personas conocidas que no fueran españoles que no fueran blancos que no fueran católicos y él y todos los que se levantaron detrás de él pues estaban organizadísimos todos repitieron exactamente lo mismo entonces dentro de la policía vimos que había una ruptura en dos bandos los patriotas o pseudo patriotas que son racistas que son homófobos que en fin que siguen este patrón y posiblemente son votantes de Vox porque vamos más a la derecha ya no se podía estar y los otros que eran gente pues más digamos flexible con otro tipo de ideas y que no eran tan corporativistas no estaban tan entrenados y agrupados como estos estos estaban muy bien organizados pero lo que más me sorprendió es que lo hicieron sin ningún pudor o sea por más que la chica y esta venía de hostia o sea venía de una organización internacional tenían órdenes todos de asistir al seminario de cooperar y qué tal y estos o sea pusieron ahí la barrera y dijeron de aquí no nos movéis y por más que ella intentaba decirle pero tú estás seguro de que no conoces a nadie que no sea español en toda tu vida no has conocido a nadie aquellos o sea clavados en el sitio como aquí no pasa nadie ¿me entiendes? una actitud absolutamente cerrada otra formación que tuvimos esta fue en Madrid con Movimiento contra la Intolerancia este era un seminario específico de islamofobia y de delito de odio aquí era la línea tan fina que hay es un delito o el tema del odio donde entra o sea realmente yo no sabía a priori si este señor era gitano o no lo era no sabía si este señor tal lo cual es decir que el agravante de delito de odio desde que empezó la legislación digamos hicieron unos cuantos seminarios para este tema en concreto como que la policía este tema no lo observaba demasiado o no quería mojarse porque realmente la línea era muy fina entonces la actitud que vimos es que siempre en cualquier grupo de policía vamos a encontrar esas dos facciones los patriotas derechosos xenófobos que estos no te pasan ni media y estoy segura de que bueno yo lo vi es que estaban muy organizados entre ellos tienen sus cabecillas tienen sus consignas están organizados y luego el resto que no convulga mucho con ellos pero tampoco se quiere significar ¿me entiendes? entonces esta es la realidad de la policía y es cierto Susana que necesitan formación pero sobre todo lo que necesitan es algo un poquito más fuerte pero creo que bueno yo me desayuno ahora con esto que decís porque pensé que esto estaba mejor trabajado en España porque yo he estado dando formación a cuerpos policiales pero de seguridad es decir militares que van a misiones de paz y tal y hemos hablado de geopolítica del mundo musulmán quizás no tanto del tema de odio pero todas estas cosas yo les he estado inculcando una mirada mucho más criteriosa en base no a prejuicios sino a a lo que tengan de formación y lo que están percibiendo en el terreno pero bueno en concreto Victoria estoy intentando subir me pide que tiene que ser desde el drive pero os lo puedo compartir luego a través de Chema y de Inma y Bárbara por supuesto el de odios cotidianos creo que es un un cómic justamente muy bueno para llevar a público adolescente yo no se lo llevaría evidentemente a los de Arredo pero sí a un público adolescente y luego creo que que hay que insistir en esta idea de bueno pues con los con los que acepten este tipo de formación en los cuerpos de seguridad bueno ahí ir a saco o sea con estadísticas con informes bien concretos y por supuesto explicando la nueva realidad que existe en España que es una España mucho más plural que antes y utilicemos también la ironía yo creo que la ironía a veces y sobre todo nuestros españoles que tenemos la piel un poquito gruesa que dirían los británicos Bárbara para aguantar algunos chistes es decir bueno y a mí se me ocurren hacer estas cosas luego Victoria tómalo déjalo yo pondría la victoria de la Min Jamal y de Nico Williams festejando juntos en el fútbol y decir bueno a que nos gusta que gane la roja bueno pues gana gracias también a la participación de chavales como estos entonces este tipo de cosas dejan muy en evidencia al que tiene ese discurso tan fascistoide hoy día yo creo que tan casposo podemos decir pero bueno habría que ver y nosotras Victoria estoy segura que hablo por Bárbara también nos ponemos a tu disposición si se puede hacer luego si quieres que te apoyemos en buscar materiales o de qué manera llegar a este tipo de públicos objetivos creo que todo el tema de bueno no vincular necesariamente delincuencia con o que esto no es parejo y no es similar en todas las provincias y todas las regiones de España y bueno creo que esto esto es importante comprender ellos tienen que comprender las bases culturales y no evidentemente no están preparados para adoptar buenas estrategias tampoco eso es clarísimo ese códigos cotidianos es este exactamente este es el yo lo he trabajado y me parece que está interesante en clase se puede hacer y no no me parece mal porque además tiene distintos tipos de odios ahí estás abarcando más cosas que no solo el odio al musulmán o al extranjero ¿qué más cosas surgen? nos quedan 25 minutos pasamos a Mario que tiene su manita ahí levantada y luego al Mudena hola hola Mario hola Mario bueno a ver yo quería empezar diciendo que la verdad es que a mí me me hacía falta bastante este curso o sea yo soy totalmente ignorante de Elite Lang y además no había no había tenido nunca así un acercamiento a nivel académico como lo da el curso yo creo que es bastante que da mucha información es bastante extenso y a mí incluso por mi falta de bagaje un poco se me ha hecho hasta denso algunas partes y que me ha costado un poco hacerme a a algunos de los textos un poco lo que quería comentar habiendo dicho eso primero para que para que sepáis que no estoy todavía muy puesto en ello es que nosotras en Almería que estamos también en la en la rama de educación trabajamos de la tolerancia LGTBI y un poco la información LGTBI en un instituto en el que tenemos un 85% de alumnado musulmán más o menos y el resto del colectivo gitano que también se ha nombrado por ahí entonces lo que tenemos son muchas reticencias que muchas de ellas están un poco justificadas en la religión por parte del alumnado entonces un poco cómo trabajar o qué visión darle un poco para darle ahí una vuelta porque es verdad que muchas de ellas sobre todo de las alumnas porque es verdad que son chicas la mayoría que dan esta otra visión que es nuestra religión lo primero que pone es el respeto por delante al diferente y luego está la parte de más de chicos que si nuestra religión no acepta esto por lo tanto yo tampoco lo acepto un poco por meter ese y por escuchar un poco hablar de ese tema para empezar les puedes contestar que en la universidad de navarra jóvenes bien intencionados también llamaban ayer maricona marlasca o sea que tranquilamente hay para repartir tortas para todo el mundo no a ver que vaya bárbara y luego te doy yo Mario mi visión pero te quiero decir que esto siempre es muy desmontable también porque es esa cosa visceral de yo machito como voy a aceptar esto que no tiene que ver con lo religioso pero bueno vamos allá bueno yo te doy mi experiencia y un poco un truco que se me ocurrió en una ocasión en una ocasión estábamos trabajando con el colectivo musulmán masculino donde el objetivo era desmontar esta creencia de que es permitido pegar a la mujer de uno si la mujer es un poco díscola o hace cosas que el marido considera que no son digamos adecuadas y todo esto venía por una interpretación de un verso coránico donde se trabaja la idea de qué hacer cuando en la pareja hay dificultades o el hombre tiene comportamientos digamos que perjudican a la familia o la mujer es la díscola o la que perjudica a la familia y entonces ahí hay un párrafo que un imán conocido por ser adscrito a Arabia Saudí que vive en Marbella en una traducción de este texto pues interpretó que a la mujer se le podía pegar con una regla ¿tú hablas del de Fuenjirola? claro Mustafa Kamal el que luego tuvo el lío con la Pilar Rahola bueno otra que en fin Pilar Rahola también bueno entonces teníamos un debate y los hombres todos estaban de acuerdo en que efectivamente el Corán decía que se podía castigar a una mujer si la mujer era mala y hacía cosas que perjudicaban a la familia yo les dije sí claro ¿os acordáis de ese hadith donde el profeta le da una paliza a su mujer y se quedaron todas así como diciendo ostras pues no yo no conozco ese hadith digo claro que no lo conoces es que cuando fue que el profeta pegó a nadie ni a su mujer ni a nadie o sea no han parado a pensar que el ejemplo del profeta es un ejemplo que también incide en la lectura que tú hagas del texto entonces entonces la violencia interpersonal está totalmente condenada por el profeta nunca jamás levanta la mano o sea no hay ningún hadith o ningún texto en la tradición que justifique que una persona de autoridad o sin autoridad pero en este caso en el profeta es la persona de autoridad levante la mano contra otra en el caso de entonces esto ya digamos como que les hacía pensar que a lo mejor eso no estaba tan correcto esa interpretación en el caso de la homosexualidad me pasó también en un debate en este caso con mujeres musulmanas la homosexualidad está prohibida en el islam y digo dame en el islam normalmente cuando alguien asevera categóricamente algo le puedes decir dame el ayat dame la prueba el verso donde dice esto el corán entonces ella me dice bueno es que está la historia de Lut la historia de Lut que también es una historia bíblica Sodoma y Gomorra es el episodio en el que la familia de Lut escapa de la destrucción de Sodoma y Gomorra que técnicamente son destruidas porque los habitantes en vez de dar la hospitalidad a los viajeros que llegan a la ciudad los invitan a una bacanal en un caso con hombres con hombres y en otro caso mujeres con mujeres y no les dan la hospitalidad requerida o la hospitalidad requerida se ofrece de una forma equivocada entonces ahí lo que ocurre es que ese pasaje tiene varias interpretaciones y una de las interpretaciones es que la hospitalidad es una obligación digamos si tú lees el pasaje sin tener en cuenta este aspecto de quién está con quién en las actividades bacanal de la bacanal la crítica digamos el trasfondo de la historia es que las personas tienen obligaciones con otras personas y una de ellas es la hospitalidad con los viajeros particularmente pero claro todo el mundo pone foco en la otra parte de la historia entonces hay un bueno entonces la cuestión aquí es que tú debatas y le digas al colectivo efectivamente porque el profeta cuando se encontró con su vecino que era gay lo echó del pueblo o le dijo tal o le dijo cual entonces yo le pregunté a las musulmanas ¿qué hacía el profeta cuando se encontraba con una persona homosexual? silencio administrativo no tenemos ningún hadith en absoluto ninguna historia que ponga en práctica o que demuestre como el profeta decía hay que actuar así frente a una persona homosexual es decir no hay ninguna interpretación del texto o no hay ninguna evidencia de que el profeta interpretara el texto en este sentido y lo pusiera en prácticas entonces ahí como que se acababa el debate porque otro silencio administrativo no sabían no les constaba qué había que hacer en ese caso y yo les dije hasta donde yo sé el profeta era una persona muy respetuosa y saludaba a todos sus vecinos incluso a los vecinos que hacían cosas con las que él no estaba de acuerdo entonces el ejemplo que tenemos ahí está claro que tú con tu vida haces lo que tú quieras y tú tienes que respetar a los demás y cada uno en su casa pues se apaña con su conciencia por otro lado también tienes que saber que hay un movimiento Islam Queer que hace toda una revisión desde el punto de vista Queer de lo que son los textos sagrados no es un movimiento popular es un movimiento muy marginal obviamente en todas las sociedades hay personas homosexuales sean musulmanes sean budistas sean lo que sean porque la realidad o sea ya me voy a la a la antropología y la realidad cuando uno analiza esta situación en cualquier sociedad es que hay un porcentaje de personas que son homosexuales otra cosa la transexualidad que voy a mencionarla brevemente porque por ejemplo en Irán o en Pakistán o en los colectivos hindúes que pueden ser indís o pueden ser musulmanes existe el reconocimiento de la transexualidad no solo existe en Irán por ejemplo el cambio de sexo está financiado por el gobierno y tú si dices no, no yo tengo un cuerpo de mujer pero me considero hombre puedes hacer ese tránsito y es totalmente legal y está aceptado socialmente pero en otras sociedades no está aceptado ni siquiera es algo que legalmente se pueda cuestionar pero esto es que a veces se solapa una cosa con otra esto lo dejamos ahora aparte volvemos a la homosexualidad si yo considero que Alá ha creado el mundo ahora ya me pongo en plan musulmana me hago mi reflexión como musulmana si yo considero que Alá ha creado el mundo y que lo ha creado como él ha querido perfecto y que tenemos personas que tienen este perfil pues yo no puedo discutir eso yo tengo que reconocer que eso es un hecho que a mí me guste más o me guste menos es totalmente irrelevante porque Dios decide sobre su creación no es algo sobre lo que yo pueda opinar y yo tengo que aceptar porque ser musulmana significa aceptar el mensaje aceptar la creación tal y como es entonces en muchos casos a lo más que yo he llegado discutiendo este tema con el colectivo musulmán es a que las personas pueden aceptar que existe el fenómeno pero no quieren que sea visible porque efectivamente la visibilidad ¿qué significa? pues que hay otras personas que pueden seguir ese ejemplo o se entiende que va a haber una visibilización de esa permisividad y que entonces sus sociedades se van a tambalear poco menos que va a haber una hecatombe entonces a lo más que yo he podido llegar es a que muchas personas entienden que efectivamente ese fenómeno existe y que si yo me pongo a seguir el ejemplo del profeta el profeta es una persona respetuosa con los diferentes fueran judíos fueran cristianos fueran del color que fueran etcétera entonces yo voy a hacer lo mismo yo voy a ser respetuosa yo voy a decir efectivamente hay musulmanes perdón hay personas homosexuales efectivamente yo tengo que ser respetuosa con estas personas quiero decir que ese es el recorrido máximo que yo he podido llegar en conversaciones o en diálogos con el colectivo musulmán es cierto que hay mucha reticencia a este fenómeno no hay ninguna reflexión yo no sé si Susana ha detectado que haya aparte del movimiento islam queer que hay un pequeño movimiento pero aparte de esto no es mainstream no es un debate general y también tengo que deciros una cosa en España tampoco lo es en España seguimos teniendo un nivel de rechazo a la visibilidad de la homosexualidad yo creo que ya estamos en ese segundo escalón ¿no? se acepta que exista este fenómeno pero por favor que no sea muy visible que no vayan cogidos de la mano por la calle quiero decir que hay una una posibilidad de que sea aceptado a nivel personal pero una les molesta en general al público que se vea demasiado entonces pensemos que nuestra sociedad incluso tampoco ha madurado demasiado en este en este sentido ¿no? y seguimos teniendo por supuesto posicionamientos como los matrimonios entre dos personas del mismo sexo no deberían ser legales no deberían poder adoptar etcétera es decir que seguimos pero no es un debate la gente en la calle no debate a diario de forma cotidiana sobre este tema en particular es un tema residual y Susana Sí Mario también decirte que evidentemente no es una tarea fácil la que te toca porque de primero hay reticencia y no solo eso hay un bloqueo mental lo hay también con personas que sin ser de fe musulmana o de otra fe pueden ser protestantes me da igual de otra religiosidad se cierren en banda lo que sí creo es que también hay que apelar bueno si tú me argumentas desde el Islam justamente lo que el contenido del curso pretende es que tengáis herramientas y ahí es verdad por momentos con Bárbara decíamos se van a cansar esto es mucho quizás es mucho material pero también queríamos huir de esas como dije antes de esas simplificaciones de hacer textos muy sencillos que los encontramos colgados en Google no en Wikipedia queríamos algo que podáis leer luego más adelante pero también que te den un argumento para rebatir a quienes te digan no pero es que mi fe condena esto mi fe lo prohíbe bueno pero por más que me digas yo tenía chicas doctoras académicas personas que dan clase en universidad indias que me negaban que hubiera homosexuales en la India y yo decía pero por favor como me puedes decir esta burrada entre 1400 millones de personas como no 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 allí no hay entonces esa negación uno bueno pues primero escuchar sus razones y si el argumento viene por el lado de lo religioso Mario pues también desde la religiosidad decir bueno pero en tu fe se habla de la compasión se habla del rahma no se habla de la piedad se habla de la empatía con el otro se habla de que hay un dios superior que todo lo puede que es omnisciente a él le corresponde juzgar no a ti porque juzgas a tu prójimo porque juzgas a tu vecino además supuestamente en Almería estamos hablando de población que también sufre la mirada xenófoba o que sufre el estigma entonces a ti estás aquí porque no te gusta recibir este tipo de destrato o no te gusta que te juzguen sin conocerte porque entonces tú te das el lugar para juzgar a otros ¿a cuántos conoces musulmanes que sean homosexuales entonces no es fácil pero quizás también empezar a recorrer ese camino bárbara de empezar a identificar yo en junio estuve en un congreso en Sevilla y tengo un par de colegas que están intentando entrevistar a personas hombres homosexuales jóvenes inmigrantes o descendientes de pero que sean homosexuales y que sean musulmanes que se identifiquen como musulmanes aunque quizás no practiquen todo entonces no es fácil porque encontrar quien te quiera reconocer esto y sentarse contigo y dar testimonios pero si me parece que podéis echar mano de bueno pues hay plataformas ya hay este este movimiento que decía bárbara hay una autora canadiense ella hija de ugandés y egipcia creo que es Irshad Manji mis dilemas con el islam que es un libro que ya tiene unos años que ha sido ampliamente traducido entre otras cosas porque interesaba dar a conocer estas otras voces disidentes del islam pero me parece que además de nutriros de otras lecturas el trabajo luego tiene que ser muy aterrizado a las necesidades de ese colectivo y ahí bueno es un trabajo de hormiga hay que ir rompiendo esa barrera que tienen y decir bueno si tú exiges respeto para tus costumbres o quieres mayores libertades de las que tenías en tal lado porque luego se las niegas tú a otro ser a otro individuo por el hecho de pertenecer a este colectivo y en sus opinan conocimientos o su opinión de inteligencia será ala el que lo juzgue un poco jugando con esta ironía de que no solo cojan lo que les sirve de la religión cuando les conviene para argumentar pero dejan toda esa otra parte por fuera que también es religioso en el islam el que debe juzgar en última instancia en el día del juicio final como pasa en el cristianismo en general es dios no es nosotros personas ¿se entiende Mario? Sí sí perfectamente este argumento ya lo había escuchado alguna vez también cuando han tenido debates al final se generan debates entre el propio alumnado los que sí que tienen un poco más esa parte de más introspección de la religión se lo dicen a los otros entonces ya pues se genera y que muchas veces también es una herramienta que sirve pero simplemente un detalle de dato y paso Bárbara pero que no es sencillo esto acuérdate que estos días se están juzgando a la manada que asesinó porque era una manada que asesinó a Samuel en Galicia y simplemente lo asesinaron por ser homosexual o sea vamos arriba con todo pero aquí hay problemas muy gordos en la sociedad porque bueno hay gente que sigue teniendo esa mentalidad cutre hay que decirlo así y que va a salir a la caza de a pegar palizas a chicos y chicas LGBTQI o extranjeros lo que sea bueno para cerrar este tema Mario si no te importa para darle paso a Mudena que nos quedan nueve minutos también los colectivos cristianos son muy contrarios al colectivo LGTBIQ quiero decir que no es solo el Islam sino que en general todas las religiones judaísmo cristianismo Islam desconozco las posturas de las religiones védicas hinduismo budismo etcétera pero en general aquí en España obviamente el pozo social de peso pesado es el cristianismo entonces claro es que aunque tengas 85% de chicos o chicas musulmanas en tu aula te va a dar igual que fueran cristianos ¿no sabes? este caso en concreto hay un pozo social tan en contra de este fenómeno a nivel de España como país que es hay que luchar está todavía muy poco avanzado el tema en mi opinión pero estas cosas ya sabemos que no son de un día para otro gracias Mario pues nada Almudena te damos la palabra que se nos nos quedan ya unos pocos minutos a ver yo mi intervención es corta yo en relación un poco a lo que Manuel planteó antes que decía yo me descargo los documentos y voy a yo estoy haciendo un esfuerzo importante por leérmelo todo de verlo todo porque me parece súper interesante anoche terminé el módulo 2 el módulo de Bárbara que de verdad Bárbara yo te felicito porque me parece que tiene un conocimiento y un control de la temática brutal no creas eso lo aprendió todo hace una semana vosotros podéis y lo estoy disfrutando mucho pero me da la anoche por ejemplo yo me di cuenta de lo de los de los vídeos cuando fui a pasar al módulo 3 y no había podido escucharte todavía Susana hasta ahora y veo que tiene el mismo control y que lo voy a disfrutar ahora con los vídeos que ya están bien colgados pero hubiera agradecido que hubiéramos tenido un poco más de tiempo porque es que quiero leerlo todo quiero verlo todo quiero hacerlo vas a tener realmente bien tenemos buenas noticias me está costando la vida vamos a ampliar el plazo así que ahora os lo cuento al final eh venga lo agradezco porque de verdad es muy interesante no quiero pasar cosas por alto porque me parece súper interesante yo a la vez con estas formaciones y me gustaría que se pudiesen llegar a pues ampliar esta formación tú decías era mucha temática y nos parecía que os iba a agotar a mí personalmente me está costando por el estrés por la falta de tiempo el trabajo pero lo estoy disfrutando mucho y me agradecería por eso que incluso se pudiera ampliar hay compañeras que se han quedado fuera de la inscripción porque se acababan de incorporar ya se había cerrado el plazo de inscripción y me preguntan y me piden que pregunte de hecho una compañera mediadora Fátima de Granada de Almería perdón si se iba a poder en otro momento habilitar pues esta misma formación ya que está montado para que personas que se han quedado fuera pudieran entrar entonces yo agradezco muchísimo y ya por lo que me ha dicho Fátima pues más todavía que nos amplíe el plazo porque yo la estoy disfrutando muchísimo de verdad Bueno como nos quedan seis minutos antes de agradecerle a Bárbara y a Susana un poco la sesión de hoy os informamos primero quiero decir que somos muy pesadas desde formación para que leáis bien siempre encabezamos todo leed bien cumplid los plazos porque claro todo esto entraña un trabajo ¿no? un trabajo de matriculaciones un trabajo de envío un trabajo de edición un trabajo de programación entonces nos gustaría abrimos normalmente un plazo amplio para que las personas se matriculen no decir que no damos diez minutos ni un solo día sino que que informamos oye hay dos semanas para matricularse entonces que intentemos un poco los tiempos ¿no? que lo cumplamos o sea que en este sentido porque luego no podemos estar ay pues no que se me ha olvidado que no sé qué entendéis que son creo que en este curso se han matriculado ochenta y nueve o algo así personas que lo agradecemos enormemente y tal pero que que intentemos evitar eso de lo he dejado a última hora no obstante si hay alguna singularidad pues le podemos dar cabida ¿no? en el sentido porque los plazos son importantes o sea y en este sentido lo que si hemos hablado con Bárbara y Susana esto es una prestación de servicio en el marco del programa Next Generation así que no dependía exclusivamente de mujeres en zona de conflicto la posibilidad de ampliar somos muy conscientes que el contenido es muy interesante pero claro es denso nos pilla en una etapa de muchísimo trabajo para toda y para todos entonces antes de empezar hemos hablado con ella oye ahí existe alguna posibilidad porque ellas son las docentes y mediante tenemos un contrato firmado en este sentido esto empieza aquí y esto acaba aquí o sea que era un tema también de que estas formaciones lleven su contrato entonces nos podemos exigirle digamos a una formadora externa que me podían decir oye mira en el contrato ponía que acabábamos el 20 y acabábamos el 20 pero ellas amablemente y muy conscientes también han dicho venga sí vamos a ampliar el plazo y vamos a dejar los materiales y un tiempo más amplio para que las compañeras y compañeros pues puedan finalizar el curso así que hemos consensuado con ellas que la plataforma y todos los materiales y el curso va a estar abierto hasta el 15 de noviembre ¿de acuerdo? así lo digo aquí y lo vamos a recordar por email porque es el foro que comentabas para las preguntas exactamente y vamos a ubicar en una parte bien visible de la plataforma que el foro vamos a darle un protagonismo al foro para que ahí lo umplemos y todas las dudas comentarios conversaciones que queramos volcar lo pongamos ahí lo vamos a recordar por email insisto el 15 de noviembre así que todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo yo la primera de finalizar y de profundizar en los materiales en este sentido Almudena pues lo decimos con tiempo que luego no nos pase que el 20 de noviembre nos dice es que no me dio tiempo que es que eso nos pasa siempre entonces os pedimos encarecidamente que nos ciñemos a los tiempos que creemos que establecemos tiempos muy razonables muy flexibles y muy amplios para que todas las personas puedan acceder a esta formación ¿de acuerdo? no obstante cualquier singularidad de última no sé qué si alguien ha estado hospitalizado pues obviamente nos vamos a decir oye es que no pues no estás matriculado entiendo pero que hay un plazo amplio muy amplio para matricularse y todas las singularidades ¿de acuerdo? por eso decimos leed bien el mensaje igual que las indicaciones de la clave es esta con tu DNI porque luego desde el lado de gestión y docencia recibimos decenas de mensajes con anécdotas que creemos que algunas son subsanables y otras que no otras que obviamente tenemos que subsanar nosotras ¿de acuerdo? así que nada buenas noticias hasta lo dejaremos por éxito hasta el 15 de noviembre gracias a Bárbara y a Susana por esa flexibilidad por esa posibilidad que nos han dado de seguir manteniendo el curso activo en nuestra plataforma ¿de acuerdo? así que bueno seguimos en el bueno yo agradecerles de verdad enormemente pues su disponibilidad su atención sabemos que Bárbara está súper liada ¿a dónde te vas ahora? pues sabemos que si vas de viaje cada vez que las ve le dice pues ahora está un saludo un saludo muy grande a Isabel que yo no sé a muchas compañeras que no lo sepan Isabel Romero que es la directora general de la fundación Las Fuentes no sé si es directora general la presidenta fue hace mucho tiempo allá por el 95 cofundadora de Mujer en Zona de Conflicto para quien no lo sepa así que que un vasito muy grande muy grande Isabel y no sé si queréis decir algo más si no pues cerramos aquí la sesión porque nos gusta respetar todas y todos tenemos también muchas cosas que hacer agradeceros compañeras compañeros la atención las preguntas el aprendizaje el tiempo que sacamos para la respuesta que habéis dado a la formación de verdad os la agradecemos y bueno vamos a seguir escuchándonos y leyéndonos en el foro y tendremos el curso abierto hasta el 15 de noviembre ¿vale? Pues nada agradeceros por mi parte también y saber que estoy y Susana también a vuestra disposición en el chat y en el futuro pues buscaremos de ampliar con otra formación o con otra actividad un poco más preguntas quizá más específicas ¿no? y quizá podemos ver actividades más prácticas o llamar a cada caso concreto muchas gracias por estar ahí gracias nuevamente también pues muchas gracias compañeras muchas gracias a todas y a todos seguimos nos vemos en la aula virtual escribimos empleemos el foro claro que sí no voy a decir no puedo utilizar un lenguaje bélico no puedo decir cubrirlas de preguntas inundar el foro inundar el foro ¿vale? muchas gracias a todas buen día buena tarde chao gracias Gracias.